¡Suscríbete al canal! Que pues no te deja, te dice que acceso denegado y no sé qué Aquí tal cual te aparece este tipo de error, acceso denegado Si es que quieres entrar en directo y después ya te salta el mensaje de que deseas formatearlo Pero te hace un bug, no te deja pasar de ahí O específicamente también te aparece el volumen no contiene un sistema de archivo reconocido Asegúrate que todos los controladores estén en el sistema y bla bla Entonces esto quiere decir que nuestra memoria ha sufrido un daño Vamos a ir a lo que es nuestro equipo Vamos a darle un clic derecho, administrar en este equipo Y aquí vamos a ir a administración de discos Vamos a ver que nuestra memoria está en un formato diferente al que debería de estar En este caso tenemos los NTFS Y aquí el mío dice RAW Entonces este tipo de formato es el que no admite el sistema Y es por eso que pues no nos abre De hecho aquí la memoria la podemos ver de esta manera Y si le damos el clic pues aparece el bug que les estaba mostrando Bien vamos a presionar en el teclado Windows más R Y aquí vamos a escribir Dix Park Le vamos a dar que sí Y bien se nos va a estar abriendo lo que es esta ventana Y una vez que nos aparezca para escribir Vamos a colocar Litz Dix Bien aquí nos va a estar apareciendo obviamente nuestros discos que tenemos Es importante que valides que vas a formatear lo que es tu memoria Vamos a proceder con esto Y ojito quiero decirles algo Si tú no quieres perder la información que tienes en ese disco Aquí te va a estar apareciendo una tarjetita Para que recuperes tu información antes de que hagas este proceso Vea ese video y vas a poder rescatar tu información Si la tienes en este tipo de formato RAW Y quieres rescatar tu información Si tú no quieres rescatar tu información Ya te vale y dices ya vamos a proceder Yo ya nada más quiero ocupar mi memoria Pues bueno vamos a continuar Importantísimo valida cuál es tu memoria Estos de 238 GB 232 y 698 Son mis discos duros Este entonces pues Obviamente mi memoria es la que dices 7388 MB Es el disco 3 Y para seleccionarlo vamos a escribir Select Dix Y en este caso el número 3 Vamos a darle un Enter Y nos dice que ya está seleccionado Ahora lo único que vamos a hacer es escribir Clean Para limpiar nuestro disco Nos dice que se ha limpiado de una manera satisfactoria Y ahora vamos a ponerle Create O create Partition Partition Primary Tal cual Que de hecho en la descripción van a estar también carnalito Para que tú nada más copies y pegues Le vamos a dar un Enter Y nos dice que Dispar ha creado satisfactoriamente La partición específica Ahora lo único que hay que hacer es darle un formato Para ello vamos a escribir Format Espacio Fs Y después NTFS Ok NFS Igual A NTFS Y vamos a darle un Enter Bien Aquí vamos a tener que esperar A que pase de ese 0% Hasta 100% Aquí podemos cambiar el tipo de formato Como FAT32 O algún otro Pero yo te recomiendo que dejes en NTFS Es uno de los mejores formatos Y vas a poder cargar mayor información A esa memoria Si así lo requieres Lo único que hay que hacer es esperar A que llegue a su 100% Y volvemos Y una vez que ha finalizado Carnalitos Pues vamos a ver algo Como lo siguiente Que dice 100% Completado Dispar formateó el volumen correctamente Lo único que hay que hacer es darle Excite Y sería todo Ya podríamos revisar nuestra memoria Y aquí está Totalmente funcional Ya le podemos pasar algunos archivos Y los vamos a hacer ahora mismo Voy a pasar el programa de Repartition Backdrive Lo voy a ejecutar Para que vean que no tiene ningún problema Ahí se está ejecutando Aquí le voy a dar que no Y aquí ya estaría ejecutándose Entonces ya no tiene ningún problema Y con esto vamos a solucionar Nuestro problemita Incluso lo puedo eliminar Y pues bueno ¿Qué pasaría carnal? Si tú me dices Ese error no se me ha solucionado Para ello tenemos otro programita El cual es este Que te voy a dejar en la descripción del video Para que tú lo obtengas Y debes de pasar a través del acortador Y te dejo el siguiente video Para que aprendas como hacerlo Una vez que tú le des click al enlace Carnalito te va a llevar a algo como esto Aquí le vamos a dar bloquear Aquí le vamos a dar un click para continuar Cerramos la publicidad Nuevamente un click Cerramos nuevamente la publicidad Y otro click Va a estar cargando Vamos a esperar Aquí vamos a tenerle que dar en click para seguir Vamos a darle Hay que esperar No es necesario que cargue al 100% No sale una publicidad La cerramos Nuevamente en seguir Cerramos la publicidad Y nuevamente en seguir Solo es un acortador No son 20 No son 30 Como algunos dicen Solo es uno Y es cuestión de esperar Aquí vamos a validar esos segundos Cerramos la publicidad Es importante que no te pierdas No te vayas nunca de la página principal Click en obtenga el enlace Cerramos Nuevamente Y sería todo carnal Aquí nos está llevando ya a mega En tu caso te va a redirigir a la página que tú requieres Obviamente esto nada más es una guía Y eso sería todo Una vez que ya lo tengas Pues tendrás un archivo .rar como este Al cual solamente le debes dar click derecho Extraer aquí Y sería todo Te dejo una carpetita como esta A la cual vamos a entrar Y vamos a ejecutar este archivo El de SP Recovery Utility Vamos a darle un click derecho Ejecutamos como administrador Le vamos a dar que sí Solito va a detectar la memoria Y si no Pues aquí la vamos a tener que elegir En mi caso pues es la unidad H Aquí está Y también voy a abrir al administrador de equipos Para que veas aquí es la H Y aquí está todavía en formato ROG Entonces le voy a dar en Recover Solito el programa va a empezar a trabajar Y Recover Successful Vamos a darle a aceptar Y aquí ya cambió directamente Me la puso en FAT32 Vamos a ver si eso es cierto Estando aquí vamos a ir a este equipo Y perfecto Ya puedo trabajar Ya puedo ingresar a la memoria Y eso sería todo Pero que pasa si aún así Esto no te lo soluciona Bien pues tenemos otro programita El cual vamos a ver a continuación El último programita para mostrar Es Silicon Power Y pues su link va a estar en la descripción De este tu video Una vez que lo tengas Vas a tener el punto RAR Lo único que debes de hacer Es darle clic derecho Y extraer aquí Nos va a dejar este programita El cual vamos a darle un clic derecho Ejecutamos como administrador Vamos a dar que sí Y bueno Aquí en mi caso me dice Que no encuentra el dispositivo O la memoria Pero es porque Yo ya le quité Pues obviamente el formato RAR Aquí ya está disponible No se lo he vuelto a poner Porque obviamente ya se lo quité Con los programas anteriores Entonces es por eso Pero a ti si te la va a detectar Tú le vas a dar a aceptar Después aquí en esto Le vas a dar formatear Le vas a dar que sí Y te va a dejar tu memoria funcional Te va a salir otro mensajito Te recomiendo que Desconectes tu dispositivo Y lo vuelvas a conectar O en su defecto Lo que deberías de hacer Es reiniciar tu equipo Y eso sería todo Una vez que eso pase Pues bueno Cerramos el programita Y tu memoria ya debería estar funcional Estos son los tres métodos Con tres diferentes opciones Que obviamente puedes utilizar Para restaurar tu memoria En formato RAW Y pues bueno Eso sería todo Si te ha funcionado Ya sabes que Puedes hacérmelo saber Con un like Compartiendo mi contenido Suscribiéndote al canal Y si tienes alguna otra duda O quieres soporte remoto Lo puedes pedir A través de mis redes sociales Será un gusto Poder ayudarte Eso sería todo Nos vemos en un siguiente videito Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!